Con respecto a San José, nosotros por ejemplo en materia de primera infancia ya tenemos 44 servicios de cuidado para niñas y niños en el departamento pero vamos a abrir cuatro nuevos CAIF, en realidad uno ya ha sido inaugurado en Ciudad del Plata vamos a abrir tres más, uno en Ciudad del Plata, dos más en Ciudad del Plata y uno más en Libertad vamos a abrir dos jardines de la ANEP que están en este momento de la licitación corriendo igual que los CAIF que mencioné también vamos a generar probablemente un centro entre sindicatos de empresas también en Ciudad del Plata ustedes vieron que San José es uno de los seis departamentos que tiene una mejor distribución del ingreso es decir, está entre los seis departamentos que tienen menos desigualdad sin embargo, cuando uno mira el territorio, eso no es homogéneo y por ejemplo en Ciudad del Plata hay una concentración de la desigualdad y de repente de mayor pobreza que por ejemplo aquí en la ciudad por eso estamos poniendo mucho de las baterías sin olvidarnos de Rodríguez sin olvidarnos de Libertad, sin olvidarnos de Juan Soler sin olvidarnos de la capital estamos poniendo un énfasis fuerte en lo que es Ciudad del Plata la idea es que para el 2020 podamos llegar a un incremento del 22% de la cobertura de servicio de cuidado para niñas y niños en San José en San José la población entre 0 a 3 años es de 6.000 niños hoy están haciendo atendidos 2.800 niños por las distintas modalidades y con la inversión que vamos a realizar desde el sistema de cuidados donde tanto el INAU como la ANEP juegan un papel muy importante en este proceso vamos a llegar a 600, entre 600 y 650 más niños cubiertos por lo tanto vamos a llegar a una población de 3.450 niños y niñas cubiertos que son el 58% de todos los niños y niñas de departamento es decir, estamos saliendo mucho más allá de lo que es la pobreza infantil estamos atendiendo a niñas y niños de clase media y de clase media alta en estos momentos a través del sistema de cuidados ¿Y a nivel nacional cómo va la atención? A nivel nacional básicamente estamos por encima de los 11.000 niños ha sido el incremento, hoy tenemos cubiertos 70.000 niños por todo el esquema del sistema de cuidados es decir, jardines de la ANEP, jardines privados, centros CAIF, CAPIS casas comunitarias de cuidado, tenemos 70.000 niños cubiertos vamos hacia el 2020, hacia la cobertura universal en 3 años el país ya lo logró en 5, después lo logró en 4 ahora vamos por los 3 y vamos a dar un salto sustantivo en materia de cobertura para las niñas y los niños de 2 seguramente vamos a superar el 60% si tienen en cuenta que el 17 está en situación de pobreza quiere decir que las políticas sociales no están llegando solo a las personas en situación de pobreza sino que están llegándole a todas las personas porque todos tienen derechos también las personas de clase media tienen derecho a utilizar el beneficio de las políticas sociales en este caso de los servicios de cuidado